... Muchas gracias, buenas noches mis queridos lorchos de este país encantador lleno de importantes figuras como Mario Vargas Llosa o Juan Diego Flores y lleno también, lamentablemente, de superficiales figuretis que buscan la cámara y el escándalo barato así como un bebito busca su teta llena de leche aunque esos figuretis siempre tienen mala leche por mi santa madre Justamente en estos días, y gracias al caso Los Cocteles ha salido nuevamente a la palestra uno de esos figuretis José Feriado Pérez, el fiscal del citado caso y ha hecho lo que más sabe hacer, posar ante las cámaras y dar declaraciones a diestra y siniestra con pose de galán de telenovela Franco, a Clark Kent con tifoidea No le interesa si lo que está diciendo es coherente o parece un discurso del prosor No, 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 no Solo quiere que las cámaras lo enfoquen que la gente lo escuche y salir en las portadas de los diarios más que poto de bailarina Que no moje, que no hay quien planche ¡Buenos días! Gracias Luego de un alegato que inclusive sus propios aliados han fustigado por débil, muy político y falto de sustento legal José Feriado, relamiéndose como gasto aguantado por ser el centro de atención ha dicho que está confiado en el triunfo ¡Mentira! Él sabe que va a perder pero como el juicio va a durar entre 6 a 12 años va a lograr lo que realmente todo caviar quiere ser lo suficientemente mediático para postular a algún cargo público que le permita vivir lujosamente sin hacer nada ¡Mentira! ¡Se la saben todas estos Chesumas! Ay, doctor yo si confío en José Domingo y estoy seguro que va a ganar lo único malo es que va a ser un juicio bien largo Entonces deberías estar contento mi querido caviarín porque a ti te gustan bien Hola Gamotillo soy José Feriado Pérez y si quieres un autógrafo haz tu cola Hola José Feriado no, no quiero un autógrafo quiero saber por qué fue tan inconsistente tu alegato disculpa que me traiciona la epíglotis es una táctica Gamotillo para la próxima voy a cambiar de alegato voy a llevar un seco de gato y también a come gato el amigo de Condorito oye, ¿no te pareció muy exagerado llevar chaleco antibalas? para nada la gente de Keiko es recontra brava Gamotillo y además no solo tenía un chaleco antibalas sino también un calzoncillo de acero y medias de cemento a su madre dime ¿y cuál es la acusación más fuerte que tienes en el caso cocteles? uy, tengo varias pero la más fuerte es que tengo pruebas fehacientes que los cocteles no fueron hechos con buen pisco sino con ron de quemar con eso me la tumbo a Keiko oye, José Feriado y dime disculpa Gamotillo se acabó tu tiempo tengo cita con las chicas de mi club de fans allá voy, chicas se fue, José Feriado y como este va a ser un juicio larriquísimo preparémonos a ver todos los días matine, berminoche y hasta en la sopa su cara de mosca muerta pero cuidadito porque este es más vivo que pulpo en campeonato de Yanquempo gracias y ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque venga de la osa y el martillo o de cualquier otro cabellarillo bota por tu caudillo camotillo el tinterillo ja amiguita 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 y mata lua quiza da y gupi y mata lua ¡Gracias!